Hola YouTube, mi nombre es Marc, bienvenidos a mi canal, mi temática actual como sabéis o no lo sabéis es Irlanda pero hoy quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de un tema que hace mucho tiempo que le doy vueltas y quería expresarlo utilizando mi canal de YouTube y la cuestión es que pienso que estamos creando una sociedad de mierda Está como de moda entre la gente exitosa presumir de ese éxito que el éxito simplemente en esta sociedad es el dinero no hay otro éxito, el dinero es el éxito, o sea todo lo basamos en dinero y como os digo es como una corriente, es como una moda a la que muchos se suben porque es lo que se lleva o sea tener dinero y presumir de ello, entonces a mí personalmente es algo que me molesta no el hecho de que haya gente exitosa, o sea con dinero porque el éxito como he dicho en esta sociedad se basa en tener dinero cosa que no estoy de acuerdo tampoco, sino que la parte que me molesta es esa ostentación constante de esas personas a mí que tengas dinero me alegro muchísimo, pues hagas lo que hagas, felicidades pero creo que el éxito no se basa en el dinero y creo que se está confundiendo el mensaje y mucha gente que no tiene mucha noción de cómo van las cosas se cree que el éxito es igual a dinero, a tener mucho dinero y presumir de ello así que quiero ilustrar lo que estoy diciendo con varios ejemplos y me gustaría saber si soy el único que piensa así o hay más gente que también está de acuerdo con lo que estoy diciendo por ejemplo tenemos la sesión de Chucky en Bizarrap Bizarrap es prácticamente el escaparate mundial hispanohablante más grande diría yo entonces el artista en cuestión en este caso es Chucky y lo que dijo en esa sesión que no me parece correcto o adecuado yo gasto en zapatillas lo que tú pagas de renta se me viene a la cabeza muchas personas que ni siquiera pueden pagar la renta y que seguramente están cantando esta canción cuando una persona exitosa les está diciendo que paga más, gasta más en zapatillas que en renta o sea me parece una basura de frase no critico su estilo musical, no critico su flow incluso te puede bailar la canción si quieres simplemente estoy criticando este mensaje también hay que ser un poco más tolerantes con todo el mundo y cuando una cosa no nos parece bien pues tampoco tienes que cruzar a esa persona simplemente que no estás de acuerdo con un punto y ya está o sea si se dicen las cosas con respeto ¿qué problema hay? y en esta misma sesión también pues dice cosas como me acostumbré al dinero no me hablen de dinero, de contarlo me aburría me acostumbré a dinero yo lo que opino es que cuando estás en una sesión de Bizarrap ya es porque tendrás talento, eres exitoso no hace falta que lo restrigues a la gente no sé, es mi opinión, como lo veo yo y alguien puede pensar, solo es una canción ya, pero es que pasa con muchos artistas pasa muy a menudo y se está creando este mensaje de que el éxito es el dinero en mi opinión hay muchos tipos de éxito puede ser tener éxito porque has superado una carrera unos estudios puedes tener éxito porque has superado tu examen de conducir te has sacado la licencia mil tipos de éxito también es éxito para mí crear una empresa y que esa empresa funcione no tienes que bañarte en dinero no tienes que hacer millones para llegar al éxito el éxito puede ser pues crear una empresa y que esa empresa vaya bien por ejemplo, son ejemplos sin mencionar la gente que tiene mucho dinero pero en el fondo se siente vacía, infeliz en esos casos ¿de qué te sirve ser rico? si realmente todo lo que te sobra en dinero te falta en felicidad por eso, aunque el dinero sea necesario en este sistema capitalista pienso que deberíamos valorar distintos tipos de éxito porque cada vez más nos centramos únicamente en el económico o material otro ejemplo en este caso de otro artista Bad Gyal que personalmente a mí pues disfruto su música pero eso no quita que tiene algunos mensajes en mi opinión muy tóxicos ¿no? o que no estoy de acuerdo por ejemplo uno muy claro es en una de sus canciones yo me pongo el Gucci y empiezo a confiar parece una auténtica tontería como una catedral en esta letra nos está diciendo que si te pones una marca concreta vas a confiar más vas a tener más confianza en ti mismo que si por ejemplo vas con ropa del mercadillo menuda estupidez que sí, que es una canción lo que tú quieras pero contribuye a este mensaje de mierda que estamos creando como esa sociedad del éxito igual a dinero y dicho esto insisto voy a seguir escuchando Bad Gyal porque artísticamente musicalmente a mí me gusta aunque tiene muchos mensajes no solo este con los que no estoy vamos ni de lejos de acuerdo pero ¿por qué valoro yo a Bad Gyal? porque me gusta su música entonces la sigo escuchando pero puedo expresar mi opinión que no estoy de acuerdo con esta clase de mensajes otro ejemplo es este chaval canario muy bueno por cierto Quevedo creo que es canario que en su primera colaboración con dos artistas ya de talla mundial como es Duki y De La Gueto si no me equivoco pues en esa canción se llama Si quieren frontear me gusta mucho la canción pero en esta canción dice Mami yo hago money mientras duermes no entiendo no comparto estos mensajes me parecen una basura a mí yo valoro a Quevedo por su música por su voz por su estilo por como rapea por como canta ya me imagino que tendrá dinero pero Quevedo es un muy buen ejemplo porque es un chaval joven que está subiendo ahora y como se lleva esto pues obviamente él también pues va por ese camino y dicho esto seguiré escuchando a Quevedo seguiré escuchando su música porque me gusta pero eso no quita que también pues está digamos contaminado por ese mensaje a mi modo de ver erróneo del dinero y el éxito en la misma canción dice en mi equipo somos muchos y todos tenemos billetes así que en su equipo no hay nadie pobre todos son exitosos no hay nadie fracasado porque como sabéis el éxito es únicamente y exclusivamente tener dinero otro ejemplo sería Chocas por ejemplo al que a modo de entretenimiento pues considero que es muy bueno haciendo lo que hace aunque tiene sus cagadas como todos y sus defectos y sus pensamientos con los que no estoy para nada de acuerdo y una de las actitudes con las que no estoy de acuerdo son esos momentos esos discursos de ostentar a la peña ¿sabes? de decirle en plan es que yo estoy ganando tal y tú eres un no tienes nombre es un random ¿Quién es el que da pena de los dos, tío? ¿El que gana 55.000 euros al mes? ¿O tú que no has trabajado en tu... y de que vives con tus padres? ¿Quién es el que da pena, amigo? Cosas así que él habiendo sido trabajador me sorprende que vaya por ahí, ¿no? No lo sé a lo mejor el propio dinero en sí mismo te corrompe y acabas diciendo estas tonterías y como ostentando a la peña para el que no lo sepa ostentar es presumir de tener dinero otro ejemplo sería Dominguero un creador de contenido que en parte también admiro por cosas que ha hecho ¿no? de irse a vivir a otro país creo que en ese caso eran los Emiratos Árabes Unidos y pues en ese sentido establecerte en otra cultura me parece de admirar, ¿no? pero constantemente y cada vez más su mensaje es este de ostentar de mira cuántos coches tengo ahora me voy con este coche a ver, ¿cuál agarramos? ¿cuál agarramos? está difícil, ¿eh? Bugatti yo creo que ese Bugatti quedaría bien mi garaje o una Ferrari eso es cierto pero pues tener dos está chingón así que a monetizar mi amor a monetizar no a ni fans que yo no critico lo que haga con su dinero critico esta ostentación porque no la comparto y porque sé que el gran porcentaje de personas pues lo están pasando mal ¿sabes? o sea, no llegan a fin de mes estamos viviendo y con una crisis global mucha gente no tiene trabajo y entonces dices hostia, pues ¿qué pasa? ¿que los ricos no se pueden gastar el dinero? claro que sí pero yo critico que presuman de ellos ¿sabes? en plan soy mejor que tú porque tengo X coches o tengo esto eso es lo que a mí no me parece bien a lo mejor ya os digo soy la única persona en el mundo que piensa así ¿sabes? podría ser y otro ejemplo este más cercano estaba el otro día trabajando y me viene un chaval de Polonia un chaval que tampoco conozco mucho pero no sé hemos hablado un par de veces hola que tal ya está me dijo hostia, estoy muy feliz y yo le dije ¿por qué? no sé qué me he pensado a lo mejor se va de vacaciones o alguna historia y me dice me han aceptado un crédito el banco de 25.000 euros para comprarme un coche bueno pues me parece bien que cada uno haga lo que quiera con su dinero me empezó a enseñar el coche me dijo que era un coche da igual la marca valorado en 70.000 euros y entonces era segunda mano y con ese crédito podía acceder a él y que estaba tan feliz porque ese coche tenía varias funciones como por ejemplo que le podía calentar el culo con el termostato no sé qué o el volante tenía pues también como para calentarlo que se podía ver digamos la pantalla en el cristal del coche no sé tonterías así me dijo estoy muy feliz porque ya podré tener este coche y yo pensé pues bueno pues lo respeto que cada uno haga lo que quiera con su dinero pero me refiero qué necesidad hay de tener un coche valorado en 70.000 euros realmente este coche le hará más feliz que tener otro coche por ejemplo valorado en 10.000 euros o 25.000 euros no en 70.000 euros me refiero o sea realmente va a ser felicidad lo que va a notar con ese cambio es lo que yo me cuestiono yo como os digo este mensaje de ostentación constante que veo día sí día también las redes sociales todo el mundo quiere tener dinero tener seguidores tener fama eso es lo que se lleva ese es el éxito tener muchísimo dinero bañarte en dinero tener ese coche comprarte esta marca de ropa no sé qué me parece una tontería inmensa y de verdad a veces me pregunto a lo mejor soy raro a lo mejor tengo un pensamiento de boomer aunque sea millennial seré un boomer o soy raro por pensar así pero yo creo que sí hay más gente que piensa así no sé quería transmitir este mensaje de la forma menos tóxica posible no es un ataque a cualquiera de las personas que he mencionado cualquiera de estos influencers o creadores o lo que sea artistas simplemente es una crítica a esta moda esta corriente de ostentar constantemente que está llevando a la gente a creer realmente que tener mucho dinero es el éxito en fin como os he dicho al principio la temática actual de este canal es Irlanda tengo bastantes vídeos sobre esto variados distintos divertidos informativos pero quería hacer esta pequeña pausa este pequeño paréntesis haciendo un vídeo que no tiene nada que ver con Irlanda porque llevaba tiempo como os digo dándole vueltas y queriendo expresarlo en mi canal de YouTube no sé si lo habré expresado muy bien si se me habrá entendido el mensaje lo he hecho lo mejor que he podido espero que sirva para que alguien reflexione me da igual las visitas que tenga las personas que lo vean bienvenidas sean si estáis de acuerdo con el mensaje y queréis difundirlo compartirlo pues estáis totalmente invitados a hacerlo un saludo a todos los suscriptores suscriptores también como no a los miembros del canal este vídeo está grabado en Glendaloc condado de Wiglow Irlanda abril del 2022 gracias por acompañarme te dejo mi Instagram por aquí y nos vemos más pronto que tarde o más tarde que pronto con un nuevo vídeo chau